¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy Frankie Hop y estamos de nuevo en un nuevo vídeo evidentemente de Garden Warfare 2 Hoy estamos aquí para disfrutarlo, vamos a ver por qué Tengo que abrir un sobrecito, comprobar nuevas misiones Dice derrotar a 15 caracones, eso es una caca eh Voy a buscar alguna así que este vídeo es buena Que pueda hacer, a dar del primer golpe a lo mejor en algún momento Derrota a una giga plantorcha Ostras tú, parece que eso claro, necesito evidentemente Hacer cositas, operaciones, tenemos clasificaciones Derrotados con la super ultra bola Esto puede ser interesante para jugarlo El primer golpe, mira, me lo voy a llevar por menos por el momento Y si eso, y si eso, uff, completar en jardín en dificultad locura Eso estaría bastante bien eh, me gustaría A lo mejor en otro episodio cuando juegue con vosotros no estaría mal hacerlo eh Y bueno, completa 10 oleadas de operaciones de cementerio Esto puede estar interesante en algún momento A ver cuánto voy, voy por 1,5 casi a 1,75 de experiencia Y hablando de esto, voy a abrir un sobrecito Que quiero desbloquear nuevos personajes En Play, evidentemente, en Xbox los tengo desbloqueados Pim pam, pim pam, pim pam Ahí está, un personaje mecánico, ahí está Eso es lo que necesitamos, perfecto Eh, nos han dado, mira esto Nos ha tocado un Brains con el P, bueno, con el Meteorio de Plata eh Me estoy acordando yo, en el episodio anterior Vamos a ver que tiene Rux por aquí, aunque no tenga nada para comprar Y dime que tienes por ahí Pues mira, la tornelera Que esa habilidad está buenísima, ¿vale? Vale, pues dicho esto, vamos a ir a jugar Eh, vamos a jugar normales, ¿no? Vamos a jugar, ¿por qué no? Me apetece, es que Me apetece jugar absorción de territorios muchísimo Creo que me queda alguna misión pendiente con algún zombito o algo así Así que vamos a ello Entramos en el gran norte blanco de noche Menudo pedazo de nombre Por favor Y vamos allá Vamos allá, vamos allá Zombies o plantas Que puede ser que nos toque Allá vamos Ni siquiera voy a cortar esto, chicos Porque quiero que lo veáis Y lo decidí vosotros A lo mejor se ha terminado la partida Ha sido casualidad, ¿eh? Porque estoy escuchando cositas ahí de fondo No sé si lo escucharéis vosotros Pero estoy escuchando Ahí está, justo Vale, nos toca plantas, ¿eh? Nos toca plantas ¿Qué tenemos aquí de plantas? Nada, todos son zombies Debería cambiarme a zombies, ¿verdad? Voy a cambiarme a zombies Necesito zombies porque evidentemente nos falta algo Vale, creo que me falta Explotar a uno, ¿no? Así que voy a escoger el zombie Este mismo, ¿vale? El zombie que ahora conozco Y luego probamos con el Brains, ¿vale? Hacer aventuras con Brains Con las misiones que puede estar muy bien ¿Cómo va esto, gente? Está llenísimo Perfecto Vámonos Vámonos Qué gustazo, ¿eh? Vale, me hago una kill con este Que necesito hacerme una kill Ah, que esto dispara en plan Cohetillo, ¿vale? Pues mira, para que veáis las peces que jugué Que ni siquiera me acuerdo cómo disparaba esto, ¿eh? Mira, este Vale Uf No me gusta que disparen en ráfagas, ¿eh? Los personajes que disparen en ráfagas son odiosos para mí Vale, tranquilos No me quiero juntar con ninguno Porque cuando me pille la eléctrica me revienta Vale, tranquilos Hay otro eléctrico allí Para variar ¿Cómo no? Perfecto Y tenemos la misión del zombi Aguantamos hasta que nos muramos, ¿vale? Y cambiamos al brain Porque tenemos la misión de reventar a gente O unos científicos por experiencia Vámonos ¿Qué queréis que os diga? No puedo decir nada más Que bueno o bienvenido sea Cuidado con esto Vale Buah Esa, aquí un brain nos viene genial, ¿eh? Va a ser divertido esto con el brain Vale, he dicho esto Tranquilos Vamos a cambiar de personaje a los brains Si nos importa Si nos importa, mejor dicho Y vamos a ir con el eléctrico La verdad es que Esta semana creo que he estado jugando muchísimo O estas últimas semanas Con personajes eléctricos Aquí en Garden Warfare 2 Entre otras cosas Uy, uy, uy El agua, el agua Espérate, espérate Que estoy viendo eso ahí Vale, vale, vale Me ha reventado A mí me ha reventado eso Me ha reventado Quiere cargarme El cactus eléctrico, ¿verdad? ¿Cómo no? El cactus eléctrico Voy a reventarlo de una manera Ojo, me reaniman ¿Lo vas a hacer? ¿Estoy viendo cómo le disparan al colega? No, maldita sea Vale, pero estoy viendo un tele por aquí Así que vamos a aprovecharlo, ¿eh? Uf, esa mantequillosa no es buena, ¿eh? Por lo menos no es buena para mí Vale, cuidado Quedan 36 segundos ya No puede ser ¡Muere! Está muerto, ¿eh? Pues muere otra vez ¡Vámonos! ¿Quiero esquivar esto? Vale Me iba a comer el frijol Lo tenía claro, ¿eh? Eso no os preocupéis Que yo lo tenía claro Vale, pues esta partida Acaba de empezar Por lo que veo Y no vamos a conquistar Por lo que veo también Voy a intentar meterme, ¿vale? Y hacer un tornado ultra giro Vale, increíble Ojo, se lo come ¡Vámonos! Ahí está Justamente a lo que venía, ¿eh? Perfecto Entramos en la escena Golpeamos Y... Tornadito Voy a intentarlo, ¿eh? Lo intentamos Lo conseguimos No es que lo intentemos Es que lo hemos conseguido Me han reventado después Pero lo hemos conseguido ¡Vamos! Ahí está bien, ahí está bien Ahí está bien, ahí está divertido, ¿eh? Vale, vamos Espérate ¡Fuego! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jo! ¿A dónde se fueron, chicos? ¿A dónde se fueron? Voy a pillar esto de la vida, porfa Que viene genial, la verdad Vale, va a huir Va a huir como un bellaco, ¿eh? Espérate ¡Oh! Quería ir a por él Maldita sea, ¿eh? Vale, existencia al menos Vale No me lo puedo creer ¿A cuánto le habré dejado de vida? Quiero saber ¡Ah! Me ha matado el Cato de Fuego Me mata gente que está a la otra punta del mapa Si os dais cuenta, ¿eh? No es que me mate el que está luchando conmigo Me mata el que está a la otra maldita punta del mapa Que es lo peor, ¿vale? A ver, quiero intentar conseguir kills Y lo digo bien claro Con el rayo láser Porque también hay otro logro en eso Y es complicado, ¿vale? Estos logros evidentemente no se sacan de aquí a mañana Se sacan cuando está ya dentro De todo esto, ¿vale? ¿Giramos? ¿Te puedes morir? Es que no se muere el crack No se muere Y me va a matar el Cato de Fuego Asistencia que me llevo al menos Qué rabia me está dando esto, ¿eh? Yo sé que con el burn voy a morir muchísimo Vale, esta partida lo tengo claro Que voy a morir Pero no muchísimo Sino muchísimo Oh, oh, mira, mira, mira Si es que ha venido, ha venido Ha venido a la suerte a mí Vino a la suerte a mí Vámonos Vámonos Aquí está el Super Race Vámonos La kill que yo necesitaba Bueno, que yo necesitaba, no Cuidado con esa explosión Vale, buena esquivada ahí Atentos a esto Se la puede comer, ¿eh? Te he dicho se la puede comer No que se la coma, ¿no? Vamos a esperar a que salga, chicos A ver Si puedo Maldita sea Vamos a matar al otro Estaba esperando al otro Pero bueno No pasa nada Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Moralmente hemos ganado Mentira Vale, pero casi, ¿eh? Vale, pensaba que iba a ser Pensaba que iba a ser una girasol Por el rayo Maldita sea Vale, cuidado Ahora sí que me está atacando Un maldito castro de juego, ¿eh? Espérate Como te pillo yo, chaval Cuidado ahí una papapun Menos mal, ¿eh? Menos mal que está aquí Para protegeros El señor Frankie Que si no Uf, estoy viendo Al castro eléctrico Allí disparando, ¿eh? No tengo mucho Ahora mismo que hacer Que digamos Podría meterme a conquistar, ¿eh? Cuidado el castro de fuego Me ha visto Me tienen en vilo todos, ¿eh? Voy a esperar a que salga yo Seguramente, ¿eh? ¿Hai salto un poco? Vale Vale No me lo puedo creer ¿A cuánto lo habré dejado de vida? Chicos Pensaba que le iba a dar Pero lo ha pasado por encima 35 Podría haber sido mío perfectamente, ¿eh? Podría haber sido mío Ese kill perfectamente Bueno, no pasa nada Alguien se la llevara Me dará asistencia Pues yo espero Vale, perfecto Atentos a eso Atentos Entramos fuerte Entramos fuerte aquí ¿Mueres? Vale, perfecto Bien Bien, bien, bien Me conformo Vámonos Vámonos Porque me matan a mí Si se quita la gente Por favor Maldita sea Pero es que ¿Qué pasa? ¿Están todos aquí o qué? Están todos ahí, ¿eh? Bueno, y este Parece que viene para mí Me defienden, ¿eh? Mi equipo me defiende Me parece increíble, ¿eh? Me siento hasta honrado Bueno, voy a intentar A lo mejor debería haberle Puesto la habilidad De las tres esferas Que creo que eso Lo tengo que desbloquear Primero con Con el S del Mets, ¿no? Claro está Vale, se me va a sobrar Que le ha inventado Un poquito el arma Aquí, bueno Aquí ni hablamos, ¿eh? Si se me va a sobrar Que le ha inventado No Perfecto Un dron menos Perfecto, ¿eh? Hemos aguantado bien Conforme Pero ven aquí No me deseas cagón Vale Perfecto, vale Aguantamos aquí Que no me deseas cagón Me lo ha cargado Me lo ha cargado con el rayo Me parece increíble Con el rayo Mira que me complico Muchísimo a la hora Jo Jo Que te quite Voy a vengar a mi colega A mi amigo A mi friend Me ha matado Me ha matado dos frijoles Uno en un lado Y otro en otro ¿Qué hacía? Me quedaba en medio Y me he quedado en medio Es que no podía hacer nada más No podía hacer nada más ahí Vale Queda poquito tiempo Bueno, quedan dos minutazos, ¿eh? También te lo digo Quedan dos minutazos Para seguir troleando un poquito más Vale, atentos a este Se lo come Pero, pero ¿Qué ha pasado ahí? Si lo han deleteado Cuidado ahí Cuidado ahí Me niego, me niego, me niego Que me revienta Hola Eh, no sé qué ha pasado Porque te acabo No te he deleteado yo Pero te he deleteado a otra cosa Más grande seguramente Vale, atentos ahí Se la come Espérate, entramos a conquistar Creo que está de más ¿Serio? ¿Pomelito? ¿En serio? ¿En serio? A ver, me reíma alguien Creo que el que va por ahí saltando Gracias, hombre Creo que se están pasando un poquito conmigo, ¿eh? Vale Un cactus allí Atentos Nada Nada, nada, nada No me iba a molestar mucho Porque en verdad En serio Me he quedado aquí Medio, medio atronado ¿Y empujamos esto o qué? Uh, casi, ¿eh? Vale, vamos a dejar de hacer el gil Creo que vamos bien para ser un Brains Para ser un Brains Bueno, vamos a ver, chicos ¿Esto qué cara? Tú, campero Están yendo a por mí, ¿eh? Se nota que están yendo un poquito a por mí Vale, me voy a quedar aquí un segundito, ¿vale? No puedo ir con él Me va a reventar Porque me está esperando Y me están campeando Pero ya tengo ahí el Teleport Le están disparando al Teleport Así que muy inteligentes no serán Tendrán que estar disparando a la otra cosa Pero no al Teleport Si tenemos suerte, le da a ver No, se ha tirado ¡Qué sucio! Vale, tranquilos Hola, guayetón Jo, jo, jo Feliz Navidad Lo ha explotado Me ha explotado, ¿sabes por qué? Me ha explotado por culpa del bot Que ha pisado la papapuna Espérate que me reaniman No No Recordarme como un héroe Que no me lo he visto Chicos, he visto el frijol He visto el frijol Lo he visto, ¿eh? Ese bullying hacia mí lo he visto Y así como en plan No tengo la patada para poder salir de aquí No tengo ahora mismo nada Estoy perdidísimo Vale Se ha cargado el Teleport justamente Espérate que sigue estando, ¿eh? Que no se ve bien, ¿eh? Con la nieve esta Evidentemente de las carchas y tal De la nieve Pensaba que lo habían eliminado, ¿eh? Por completo Ojo, ¿le da? Dime que sí 72, pero nada No ha sido kill, ¿eh? No ha sido kill Si no es kill No merece la pena, chicos Recordadlo Tranquilos, tranquilos Agotamos No Me ha matado otra vez El maldito frijol Es que, claro Son lazadizantes Tiran frijoles Ahí Que es lo suyo Es lo suyo Tirar frijoles Y ya está Lo mismo es intentar conquistar Sea como sea Y lo suyo Puede ser Tirar frijoles Para que no vamos a cañar Atentos ahí Esta puede ser buena, ¿eh? He dicho puede ser buena, ¿eh? No que lo sea Recuerdenlo O recuérdenme mejor Porque voy a hacer La mayor heal Vale, aquí sí que estoy Haciendo el heal, ¿eh? Vale, he entrado Al menos, ¿no? Vamos Bien Buena kill Vámonos Vale, nos queda uno ahí, ¿eh? Vale Asistencia al menos Me parece correcto Pues vámonos, chicos Vamos muy bien, ¿eh? No podéis quejaros Que creo que me está saliendo Una partida Medio decente, ¿vale? No voy a decir una partida buena Pero medio decente Cuidado con el cactus Hola Vale, espérate Guapetón Vale, he dado uno Y no sé ni cómo No, aquí no Aquí no tiene que caer nada Espérate que lo tiro Por el barranco No Lo quería empujar Maldita sea Qué mala suerte, ¿eh? Vale, creo que voy a tener Que pasar de aquí A aquí Si puede ser Vale, como siempre Pasan de mí El pomelito ahí Ojo Que esta puede ser buena Vale, mala suerte Pero estamos curándonos Bastante bien Vale, creo que me la voy a jugar Un poco Pasamos ahí Empezamos a conquistar ¿Cómo no? Ojo Tiro del dragón Uh, la pasa por al lado Pensaba que iba a seguir girando Vale, no pasa nada Me la estoy jugando un poquito Porque evidentemente el brains Es a melee Y estoy jugando con personajes De larga distancia, ¿vale? Si fueran carnívoras Los brains Serían también más jodidos A ver, chicos Un segundito Que no me quiero caer Paso Que voy ardiendo A ver, tú Mamá huevo Me ha matado un lanzadix Antes de fuego, ¿verdad? Ah, y pues no Me he cargado un lanzadix Antes de fuego Pero no me he cargado A la mazorca Vale, vámonos Eh, vale Sin querer usarlo todos Maldita sea, ¿eh? Qué clave Aquí, aquí A ver, vamos a intentar Disparar desde lejos, ¿eh? Una carnívora Interesante ¿Puedo saltar ahí arriba? Eh, creo que no ¡Ojo! Y me caigo ¡Ah! Intenta subir hacia arriba, ¿eh? Lo he intentado Me gustaría que con las patadas Pudieras dirigirlas tú E ir hacia Mira, si yo apunta ahí arriba No fuera hacia adelante, ¿sabéis? Sino que fuera hacia arriba Eso sería algo Que estaría estupendo, la verdad Vale, perfecto No sé si lo he matado Con una cosa o con la otra Pero ambas me vale Vale Voy a ponerme a esto a girar Y ya está Vale Algo he hecho Algo he conquistado Porque se ha puesto el suelo en lira Y cómo no Me mata el cactus Que está En otra punta del mapa La papapú no me ha matado De milagrito, ¿eh? De milagrito Vale, entramos Voy a intentarlo otra vez El cactus El cactus 23 Es que hay otros Están todos campeando, ¿eh? Están todos campeando Me gusta que campeen Porque me hace más difícil Intentar ganar Pero me frustra Es bastante frustrante En este aspecto, ¿vale? Quedan dos minutos Podemos conseguirlo de sobra, ¿eh? Claro, siempre y cuando La gente se anime ¿Cómo vamos de aquí? Vamos, somos uno más, ¿eh? Somos uno más A ver, quítate un segundo, crack Adiós al lorito Por tontito Ojo a esa, ¿eh? Vale, vámonos Entramos Vamos a aguantar un poco Nos quedamos quietecitos un poco Ahora El momento llegó, ¿eh? Momentito Momentito, momentito, momentito Ponemos giro Que aguantemos un poquito más los golpes Hay que aguantarnos un poquito más Es que con el tornado Ya sabéis que hace menos daño la gente Entonces, claro Mientras que estáis conquistando La gente sí o sí Tiene que venir a por mí Mira, hay alguien que está conquistando Y solo es uno Perfecto Bueno, aquí quedan 50 segundos Más o menos Bueno, 59 Un minutito Que más da, como se diga, ¿vale? Pero es que queda poco tiempo Atentos No le he dado de milagro Me ha matado el otro, ¿eh? Me ha matado el otro Por el nivel 9 ¡Vamos! Vamos aguantando, ¿eh? Mejora de zoom Que bueno No sé si yo Si la mejora de zoom No sirve mucho ahora Quedan 30 segundos Deberíamos volar No, correr ¿Qué es lo siguiente? Vale, estoy viendo ahí Puede ser que alguna girasol Quieta Si tenemos suerte le da Vamos a tener suerte Nosotros no tenemos suerte Nosotros somos la suerte Entramos aquí a conquistar A muerte Vale Todavía hay posibilidades Están campeando bien, ¿eh? Están campeando bien Están esperando a que entremos Nos quedan 9 segundos Mirad lo que nos queda Para conseguir esto Vámonos Ojo que lo conseguimos Eliminamos al que sea Lo hemos conseguido No me lo puedo creer Cuidado ahí A por el cactus Vale, perfecto Vale, entramos Haciendo daño, ¿eh? Al cactus Al cactus Vámonos Ahora este Vámonos Y ahora ti No Habría sido muy épico, ¿eh? Kill tras kill Tras kill ¿Vas a reanimarlo? ¿En serio? Por favor, que alguien lo mate Que no lo reanime Que me daría hasta penita Espérate, espérate Oh, qué pena Que no me ha llegado La asistencia, ¿eh? Ha aparecido justamente Detrás de su espalda Eso sí que es injusto, ¿eh? También lo reconozco Cuando algo es injusto Lo reconozco Igualmente, chicos Hemos llegado al final, ¿eh? Dime, por favor, que le doy No llego más Menos más que me estaban curando Porque si no estaría más que muerto, ¿eh? Si saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan, chicos? ¿Para qué me invitan? Hola No me lo puedo creer Me estaba viendo, ¿eh? Me estaba viendo el crack Sabía que me estaba mirando Pero bueno Eh, Mr. Jose Me llevó dos kills No sé cuándo me habrá comido la carnívora Supongo que en algún momento Me habrá comido, ¿no? Ah, y los pinchos no los puedo romper Qué pena Me gustaría poder romperlos, ¿eh? Vale Ahí arriba nada Mira el giri ese ahí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Reventando a mi colega Espérate Pero cuánta vida tiene esa girasol Sé que tiene la curación y ya la girasol de metal Pero me mata la otra girasol Me mata la otra girasol Qué nervioso me está poniendo esto, ¿eh? Mira que me falta poquísimo Y lo digo en serio Poquísimo para ganar Pero me está poniendo nervioso, ¿eh? De verdad Quiero ganar Simplemente quiero ganar, chicos Quiero ganar Vale, vámonos Ven aquí, guayetón Pum Perfecto Empujamos Lo he empujado, chicos Lo he empujado Nada Venganza desde la tumba Pues vaya venganza Si no me reaniman No hacemos nada, ¿eh? Y el otro está peleando contra el carnívora Vamos a pasar de que nos reanime mejor Y vamos rápido, chicos Vamos, 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 vamos No os queda poco, ¿eh? No os queda poco Nos quedan dos minutitos nada más Es muy poco tiempo Esto a lo mejor le da a alguien ¿Alguien la ha dado? Ah, ¿qué quieres? ¿Quieres la revancha, no? ¿Quieres lo pillo? ¿Quieres la revancha? Ok No ¿A cuánto te dejas de ir esta vez? A 28 y ha muerto, ¿eh? Y ha muerto después A 28 y ha muerto después Qué pena Nos hemos llevado asistencia, ¿vale? Algo de experiencia es Ojo Vale, perfecto Es que esto me viene muy bien Para cuando tenga que eliminar a gente Con puños heroicos Oye, que vamos por tres, ¿eh? Ven aquí Pero no me hagas eso, hombre ¿De verdad crees que puedes correr más que yo? Oh, qué penita Se murió Espera, 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 espera Te la tengo Te la tengo Te la tengo guardada Seguro que a esta girasol Se la tengo guardada Lo que pasa es que no me están dejando Matarla, chicos Están viniendo a por mí Amazorcas Armazorcas Maldita sea Amazorcas Ah, cómo estoy odiando esto, ¿eh? Vale, perfecto Te acabo de salvar la vida, ¿eh? Eso nadie lo dice Vamos a cargarnos esto Que yo no quiero más ayudas No Caí en la trampa Como cual, Gili Vale, atentos Esa se la comen, ¿eh? Y esa me la como yo Me la comí yo ¿Cuánto habré dejado el que me ha matado? Nada Me estaba matando otro desde lejos Este, la verdad es que me gusta El aspecto ese Con las cositas de gelatina que lleva, ¿eh? Sí, hemos ganado Hemos ganado Se ha puesto a 5 con 14 otra vez, ¿eh? Cuando hemos terminado de descongelar al Yeti Pero bueno, chicos Hoy ha sido día de victoria Con un Brains Que no está nada mal Hemos sacado una muy buena partida Por lo menos Una partida decente, ¿vale? Por lo menos Vamos a poner el pescadito en medio Perfecto ¡Papá! Mira cómo se ponen a bailar todos ahí, ¿eh? ¡Qué cracks! Vale, 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 vale ¡Pin! Todo conquistado Es que me siento Me siento feliz y orgulloso, ¿eh? Ha sido una muy buena partida Mira ¡Chiquichín! ¡Chiquichín! Madre mía, 25.000 monedas, ¿eh? Que parecen pocas Pero son muchas, ¿eh? No vamos nosotros, evidentemente En el trato de kills Ni de coña, ¿eh? Aquí los personajes de distancia Siempre van a salir en el top Es complicado que salga algún Brains ¿Vale? Es complicado Pero bueno, 22 kills ¿Cuántas veces he muerto? 29, ¿eh? Mira, me la he jugado muchísimo He muerto 29 veces Que no os voy a engañar Son muchísimas, ¿vale? Son muchísimas Pero qué queréis Me la he jugado muchísimo Y aquí me he quedado A nada de conseguir esta Esta otra misión épica Y evidentemente Me faltan dos Con los puños heroicos Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí En el día de hoy No olvidéis, gente Que me podéis dejar un grandísimo like Y seguirme por todas En mis redes sociales Tanto Twitter Insta, TikTok Y también, chicos Aquí en YouTube Lógicamente Nos vemos en la próxima Cracks Chao, chao